Te voy a probar, no sé si, es por la moto, chalo. Bájate, bájate, bájate. No, mira, gratis. Está bueno ese. Tiene latencia de 999 de señorita el Marco. Ahora tú eres el hot, Marco, así que... Agarra, Marco, agarra. Compra cualquier cosa, lo tienes gratis. No, no puedo, no puedo, no veo nada. Amigo. Puta madre. ¿Qué? Pinche Marco nos sacó, güey. No, aquí sí va. Me sacó el... Marco. ¿Me sacó el menú? Marco. Malditos. 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 Me sacaste el menú, cabrón. Me abandonaron. Por eso me reviven para dejarme solo. Y sin armas. Me... Me... Voy a hacer un clip de esto, eh, malditos. Voy a hacer un pinche clip de esto. Yo, a mí no me metas en esto, güey. Me...